Desde Balnearia Miramar, te bañan el río dulce, el suquía y el zanaes Cuando el sol se está ocultando, misteriosa nos atraes Te bañan el río dulce, el suquía y el zanaes Laguna de mar chiquita, de mi norte cordobés Este vals enamorado, te canto una y otra vez Laguna de mar chiquita, de mi norte cordobés Cristal del mar de Anzenusa, paraíso del flamenco La hermosa diosa del agua, se duerme en tu firmamento Cristal del mar de Anzenusa, paraíso del flamenco Horizonte, mar y cielo, espejo de agua salada Se refleja allí la luna, si la noche está estrellada Horizonte, mar y cielo, espejo de agua salada Laguna de mar chiquita, de mi norte cordobés Este vals enamorado, te canto una y otra vez Laguna de mar chiquita, de mi norte cordobés Gracias por ver el video